Por suerte, la situación de la pandemia en Tanzania no ha sido tan grave, a pesar de que no se han tomado medidas muy restrictivas como países vecinos. Más allá del cese del tráfico aéreo internacional, se tomaron medidas como evitar cualquier aglomeración pública, incluso reducir el número de personas que podían atender reuniones públicas y el cierre de las escuelas. Pero estas abrieron a finales de junio, principios de julio, porque fue entonces cuando el gobierno proclamó que el país ya no tenía nuevos casos de coronavirus. Esto ha llevado a una situación de cierta vuelta a la normalidad total en el país actualmente. Sin embargo, hay que ser precavidos porque no se llevan reportando datos desde finales de abril. Ahora queda todo como en un plano más de rumores, del boca a boca, canales informales, pero sigue habiendo casos, así que es mejor seguir siendo cautos. En Hongawa, Tanzania, esta situación nos ha llevado a tener que redefinir ciertas actividades, sobre todo aquellas que se veían afectadas por el cierre de escuelas. Y, por ejemplo, la promoción de higiene, llevarla a nivel comunitario e incluir ciertas actividades que fuesen preventivas contra la COVID. Pero, sobre todo, hemos seguido trabajando para garantizar los derechos humanos al agua, saneamiento e higiene en las zonas rurales más remotas donde estamos. Y en las escuelas incluidas, por ejemplo, con salas de higiene menstrual, para una vez que volviesen las alumnas. Al final son estas familias, en estas zonas, donde pueden quedar en una mayor vulnerabilidad al no tener estos derechos garantizados y no poder protegerse. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que los problemas son globales y, al final, la vulnerabilidad de otros puede llegar a afectar al conjunto. Un aspecto destacable de la pandemia es que, en el sector, tras muchos años de hacer hincapié en el que el lavado de manos es una barrera muy eficaz contra enfermedades, tras muchos años viendo cómo, en cierto modo, la promoción de la higiene quedaba en un segundo plano comparada con el agua y el saneamiento, de repente, a raíz de la pandemia en todos los países, el lavado de manos ocupaba todos los medios, campañas en todas las plataformas posibles y ahora no queda duda de que el lavado de manos es súper eficaz. En esto seguimos en Hongawa. Al final, medidas de promoción de higiene, como el lavado de manos, son muy importantes en países como en Tanzania porque ayudan a proteger no sólo del coronavirus, sino de muchas otras enfermedades que llevan afectando durante muchos años, como la diarrea o el cólera. Aquí quizá tenga que diferenciar un poco entre el nivel personal y el nivel profesional. Tanzania es muy guay. Hecho de menos la falta de monotonía y el dinamismo del día a día porque aunque exista una rutina, al final siempre surge algo. Hecho de menos el ambiente amigable, desenfadado y divertido de la gente en todo momento porque te ríes un montón. Me motiva mucho volver a las comunidades y ver cómo estamos haciendo con esta situación. Al final, volver y estar allí hace que el trabajo sea mucho más tangible. Le puedas poner caras de gente, lo asocies a experiencias, lo contextualices mejor. Es una suerte. En este sentido, no podemos dejar que la pandemia gane el pulso a la lucha contra las desigualdades. Es una tarea muy difícil con lo que se viene por delante, pero nuestras labores sí caben mucho más pertinente y necesaria. Así que tengo muchas ganas de volver, de unirme al equipo para estar allí en primera fila y ser parte de todos esos esfuerzos y logros. Gracias.